¿Quién es la realidad que nos encontramos hoy en este día? ¿Quién es la realidad que nos encontramos hoy en este día? ¿Quién es la realidad que nos encontramos hoy en este día? ¿Quién es la realidad que nos encontramos hoy en este día? ¿Quién es la realidad que nos encontramos hoy en este día? ¿Quién es la realidad? ¿Quién es la realidad que nos encontramos hoy en este día? ¿Qué casualidad? ¿Qué casualidad?